tenemos que quitar el frontal de la caldera para ello aquí como veis hay un tornillo es un tornillo con mueca todo pero con un destornillador plano pequeño no podemos lo podemos soltar aquí tiene unas pestañas en cada lateral tiene una pestaña sería apretar la pestaña a la vez y saldría apretamos así ya lo tenemos tiramos un poquito para arriba y ya tenemos el frontal abatimos el frontal este levantamos esto que es coge un poquito de aire y quitamos aquí este taponcito entonces metemos por aquí abajo el sifón y tenemos que casar como veis la boquilla ahí lo veis bajamos un poquito hacia arriba y apretamos esta tuerca la apretamos bien porque van a caer por aquí los líquidos los ácidos en la condensación quiero una junta si la apreciáis y esta junta la tenemos que tirar para arriba para que se lleve bien y no salga por ahí ningún tipo de ruido porque esta caldera súper insonora y este detallito es interesante así bien pegadito bien colocado no se mueva nuestro sifón y ahora vamos a conectar aquí el tubo currugado que incluye con la caldera y este es el tubo currugado simplemente lo tenemos que meter aquí a presión yo enseguida lo que hago es llevarlo a tubo de presión en un tubo finito de presión y lo llevo ahí hasta hasta el desagüe donde queramos donde queramos llevarlo entonces simplemente subimos y lo colocamos a presión y y y y y y Gracias por ver el video.